Al tercer encuentro, la democratización del conocimiento en los medios públicos, actividad que está organizada por el Foro Académico, por la democratización de la Universidad Pública. Luego de un largo periodo en el que la Universidad Pública y Gratuita solo desarrolló acciones de defensa, reivindicación y coordinación, y actualmente alcanzada una plataforma de funcionamiento normalizado y digno, ha llegado el momento de iniciar la transformación del sistema universitario. El año 2014 se está prefigurando como el año de la bisagra de la historia reciente de nuestra universidad. Se pueden visualizar eventos y circunstancias que sin duda alguna impactarán en nuestro accionar, por lo que resulta imperioso prepararse para abordarlos en las mejores condiciones. Por esto, propusimos construir un foro de reflexión y trabajo sobre la universidad a futuro que contenga la diversidad sin dilución de toda la calidad y cantidad de los que quieran participar. Responder a las demandas y necesidades de nuestra comunidad, y en particular de nuestra universidad, es nuestra legítima razón de ser. Es el ámbito universitario de reunión de argentinas y argentinos preocupados por el despliegue de un pensamiento nacional y popular, actualizado y proyectado al futuro, y de generación de propuestas de acción para relegar el conocimiento con el proceso de generación de riqueza material y espiritual y la justa participación en ella. Para su realización es indispensable el despliegue de una conciencia formativa, base de la educación, una conciencia crítica con respecto a lo que nos identifica, y a una conciencia organizativa que pueda desarrollar las formas de participación de esta nueva época, con conciencia de la historia que nos marca claramente la línea de acción y pensamiento nacionales. Agradecemos al señor rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero agrónomo Arturo Somoza, y al señor presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, a quien le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos también la presencia del señor vicerector de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero José Rodríguez, del decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Roberto Batistón, de la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Azucena Reyes, a quien también le agradecemos habernos permitido estar compartiendo esta actividad en este lugar. Agradecemos la presencia de la secretaria de Bienestar, Belén Álvarez, del secretario de Gestión Administrativa, Económica y de Servicios, Miguel Mayar, la presencia de la secretaria académica, Claudia Paparini, del coordinador del área de Planificación, Adela Monge, de la coordinadora del área de Integración Regional, Nancy Simó, del señor coordinador del área de Políticas Públicas, Juan Carlos Aguiló, del coordinador del área de Reforma Universitaria, Gastón Burlot, coordinador de Relaciones Institucionales del ICB, Damian Berrini, coordinador del SICUN, Matías Quinteros, de la directora de Señal U, Cecilia Agüero, de la coordinadora del Nodo Mendoza, Belén Echegaray, de la coordinadora de Plataforma de Formación de Políticas Públicas, Lucrecia D'Agostino, de la profesora Rosa Goldar, titular de Trabajo Social Comunitario e integrante de la Fundación Ecuménica de Cuyo. Agradecemos también la presencia del señor presidente de la Federación Universitaria de Cuyo, Sebastián Made. Agradecemos a quienes están aquí en representación del gobierno de Mendoza, a Carlina Duplessis, muchísimas gracias, a Lidia Sández y a Pablo Visego, también muchísimas gracias por estar. Agradecemos la adhesión de la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, y fundamentalmente a todos ustedes. Agradecemos la presencia de las distintas agrupaciones estudiantiles y de los gremios que se encuentran presentes en esta disertación. Bien, agradecemos la presencia, cuando hablaba de los sindicatos, hablo del SIDUNCU, hablo del SPUN y hablo del SATSAI, que nos están acompañando, a ellos muchísimas gracias por estar. Vamos a darle la palabra en primer lugar al señor rector de la universidad. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Tristán Bauer, por acompañarnos. Yo, muy pocas palabras, porque estamos ansiosos de escucharlo, a un referente indiscutido de esta revolución que se ha producido en los últimos años y que en el marco normativo, la ley de medios que tiene plena aplicación, ha tenido el acompañamiento de todo el sistema universitario nacional, donde ha sido foro de debate en su proceso formativo y luego en su proceso de difusión. Particularmente esta casa de estudios, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con su carrera de comunicación, tiene mucha conciencia del avance significativo que ha sido esto, del reemplazo de una ley de la dictadura, y el papel que se le asigna a las universidades en esta ley. Hemos hace poco inaugurado nuestro canal de TDA, estamos en modo de emisión, estamos incursionando todos los medios de comunicación, tenemos expectativas en nuestros contratos de programa de mejorar la formación en los temas específicos vinculados a la comunicación, ampliarla en muchas áreas de vacancia, y cumplir lo que este año hemos consolidado como reforma de estatuto con una nueva visión y misión de la universidad en el medio, en su responsabilidad, en su compromiso social, cumplir también con este papel que nos asigna la ley de ser un espacio público para los productores independientes, muchos egresados de nuestra casa, para las cooperativas, para los sindicatos, para los municipios, para muchos miembros de la comunidad que tengan la posibilidad de producir y expresar sus modos culturales, su identidad. Así que yo no quiero demorar mucho más lo que nos va a comentar Tristán. Le agradezco nuevo su presencia en nuestra casa, hace tiempo queríamos contarlo aquí, y también a este foro que está abriendo un espacio de la participación indiscutible para lo que se viene, que es un recambio institucional donde pensamos que las políticas de Estado nacionales, como las políticas de Estado de esta universidad, deben mantenerse y profundizarse. Muchas gracias. Gracias, Rector, buenos días a todas y a todos aquí. El Rector ha hablado de una revolución y creo que efectivamente lo que está aconteciendo en el mundo en general, pero en nuestra patria en particular, con las comunicaciones, es absolutamente revolucionario. Yo creo que lo que más rápido va en la sociedad humana actual son las comunicaciones. Estábamos en un foro en Mar del Plata el fin de semana pasado, cerrando un encuentro, por cierto, muy interesante, muy atractivo. Y en una teleconferencia, Julian Assange, desde su reclusión ahí en la Embajada del Ecuador, en Londres, hablaba de estos temas, de lo que se ha transformado Internet, de cómo todo esto puede ser utilizado para la dominación, definía Internet como el sistema nervioso del imperialismo para aplicar su sistema pirata de dominación. Hablaba también de una generación que nace con Internet en la piel. Y la verdad que son cambios muy, muy profundos. Yo nunca me voy a olvidar aquel encuentro inicial con Néstor Kirchner cuando estábamos haciendo una película que pretendía rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas. Estábamos allá en Santa Cruz, él era gobernador, había colaborado muchísimo con Iluminadas por el Fuego. Y hablábamos, ¿no?, en momentos difíciles de la Argentina. Y después nos reencontramos con el nacimiento de Canal Encuentro. Canal Encuentro nació en una universidad, porque en una universidad pública, en la Universidad de San Martín, creamos un centro de producción audiovisual. Y un día hicimos un documental para estrenar una salita sobre uno de los episodios más trágicos de la historia de la educación en la Argentina, como fue La noche de los bastones largos. Y allí vino quien era ministro, en ese entonces Daniel Filmus. Presentamos la película con muchos sobrevivientes de aquella noche trágica. Estaba el gran Rolando García allí presente. Y Filmus me dice, vení a verme porque estoy con muchas ganas de meterme en un proyecto de hacer un canal de televisión. Me parece que nosotros no podemos desvincular de esas palabras, educación, televisión, comunicación. Y entonces sí, nos encontramos al día siguiente en su despacho y ahí nació un proyecto que, por cierto, fue muy hermoso, ¿no? Y que cuando lo tuvimos bastante maduro, lo fuimos a hablar con Néstor. Y Néstor dio todo el apoyo con esa visión y calidez que tenía al mismo tiempo, todo el apoyo para que Encuentro se transforme en una realidad. Recordemos, esto ocurrió hace unos 7, 8 años atrás. Y eran momentos difíciles. Y en algún punto nos ayudó aquello dos cosas. Uno, que del Estado no se esperaba nada bueno. Recuerden cómo se visualizaba el Estado en aquel momento. Y después, que la televisión educativa era una televisión aburrida, de baja calidad y que no le interesaba a nadie. Incluso había habido un modelo que se frustró, que nació bien, con buenas experiencias, pero después se fue deformando hasta terminar en algo patético como fue Teleescuela Técnica. Y de alguna manera ese era el modelo de televisión educativa. Nosotros rescatamos muchas cosas de Teleescuela Técnica porque en su génesis realmente fue importante. Ahora, también fue una experiencia que generó mucha resistencia. Es difícil construir un canal. Acá hablábamos con los compañeros que están haciendo el canal de la universidad. Y si bien ahora, con la tecnología más simple, es un poco más fácil, siempre genera mucha dificultad. Pero también tuvimos la clara oposición. Y yo les confieso que en aquella época no entendía bien por qué del grupo Clarín. Cuando pusimos la señal en el satélite, me llamaron al teléfono y me dicen en Clarín, primero me felicitaban por mi trabajo de director de cine, por mi obra. Y después dicen, bueno, pero ahora me voy a poner el sombrero del grupo y es un desastre lo que están haciendo. Y nos enteramos que ustedes subieron la señal al satélite, pero no se las va a bajar ni magoya. Bueno, vamos a ver. Y efectivamente cuando nació Encuentros fue así, porque nosotros éramos 33 personas, hicimos ese canal, fundamentalmente mujeres y mujeres jóvenes. Y estaba ahí en el satélite, pero el grupo se negaba a bajarlo. Y fue otra vez Néstor, me acuerdo un día de tormenta, que lo llamaba Néstor, no me podía comunicar, y me llama un ayudante y me dice que vaya a verlo. Y esa reunión con Néstor duró, creo que un minuto. Fue un abrazo y dice, Tristán, estás vos, esto es televisión, pero esto fundamentalmente es educación. Velo a Parrilli, que lo vamos a resolver. Y esa misma tarde, Oscar Parrilli situó al grupo, lo sentó delante nuestro y le dijo, esto tiene que estar en el cable y tiene que estar en un lugar de alta visibilidad. Muy poca resistencia y finalmente allí nació Encuentros, así que también en su momento de Encuentros fue un lugar de resistencia a la prepotencia de este grupo. Y conseguimos Encuentros como un modelo educativo, tomando las mejores experiencias de la televisión pública mundial, por supuesto los grandes ejemplos de la BBC, del National Film Board de Canadá, de la televisión española, del PBS de los Estados Unidos de Norteamérica, pero queriendo siempre generar una identidad propia, un canal que le dé cobijo a la cultura y a la expresión de nuestra particular manera de ser. También había ocurrido algo que cada vez se torna más agudo, que cuando teníamos que narrar, que cuando teníamos que narrar veíamos que el tiempo se va comprimiendo cada vez más. Y que esas líneas de tiempo en las cuales se hacía televisión de una hora nos quedaba larga. Y creo que uno de los grandes aciertos, aunque cuando uno hace el análisis de la economía sabe que se elevan los costos, fue trabajar en un formato de 26 minutos. Llevar la hora de televisión a un formato de media hora de televisión y narrar en esa duración. Y hoy cuando me consultan a los compañeros que están haciendo nuevos canales, yo hoy lo llevaría todavía a una compresión mayor y haría formatos de no más de 12 minutos. Bueno, la experiencia fue muy hermosa, muy positiva. Hasta el día de hoy recibimos agradecimientos. Y también creo que fue encuentro una semilla de este nuevo tiempo. Y así como fue encuentro un acontecimiento importante en esa línea temporal, después la valentía extraordinaria de Cristina de llevar al Congreso la ley de medio. Como decía el Rector, habían pasado tantos años, tantos años de democracia, estamos por cumplir los 30 años ahora, gobiernos constitucionales, y no habíamos sido capaces los argentinos de sacarnos de encima esa ley siniestra firmada por Videla y de la cual se había apoderado un grupo monopólico para poner todo un sistema de comunicación a su exclusivo servicio. Y entonces sin duda la lucha de la ley de medios, y ya teniendo encuentro en nuestras pantallas, fue el otro gran desafío que por supuesto felizmente concluyó hace pocos días con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahora con este nuevo marco legal, con este nuevo marco legal, donde las universidades tienen un rol protagónico, creo que es la tarea de todos, aquel viejo sueño de sumar voces, de sumar voces, y que este sistema, este nuevo sistema de comunicación audiovisual, sirva para el crecimiento de la democracia, para la diversidad cultural. Creo que es la tarea de todos, y rol central la de las universidades, de ponernos a trabajar en la construcción de este nuevo mapa. Mucho se ha hecho para centralizar. Después me tocó, no sé si en suerte o en desgracia, asumir la conducción de Canal 7, Radio Nacional. Y era muy claro, me acuerdo el día que llegué a Canal 7, era ver un museo, pero no un museo donde ves los objetos ya en desuso y donde aprendés, sino todos esos objetos, toda esa tecnología atada con alambre, y felicito a los trabajadores del SAT que están aquí presentes, porque ese gremio fue fundamental para que Canal 7 no se cierre, y la defensa de los trabajadores, porque la verdadera intención era cerrar... Era cerrar Canal 7. Si bien el modelo liberal no lo llegó a hacer, sí lo que hicieron fue, primero, técnicamente, era lo que les decía, toda la tecnología que había traído la dictadura en 1978, las viejas cámaras Bosch, para instalar el color en la Argentina, es el equipo que encuentra Néstor cuando asume la presidencia. Y atado con alambre, y mal mantenido, y entonces era muy desmotivizador ponerte a trabajar con esas cámaras cuando después el resultado de tu trabajo era de una calidad técnica, y esa palabra calidad, calidad a los que están haciendo el canal, la palabra calidad, calidad es fundamental. Fundamental la palabra calidad. Y guarda de aquellos, guarda de aquellos que quieren vender la palabra calidad, y en la universidad y sobre todo, asociada a una elite. Es absolutamente lo contrario. La calidad se obtiene trabajando en equipo, trabajando en equipo, y abriéndose a toda la sociedad. De ahí, esa es la única calidad, y es la única manera de generar verdadera calidad. Pero es fundamental, a los que les toca hacer este canal, así como Encuentro puso una barra, ahora ustedes tienen que poner otra más alta aún para que los argentinos sigamos creciendo en esos niveles de calidad. Entonces con aquellos equipos de Canal 7 era imposible generar imágenes de calidad. Y lo que hace el Grupo Clarín, cuando se apodera de la grilla del cable, y lleva a toda la población hacia un sistema de televisión paga, abandonando el sistema que conocimos nosotros, los veteranos de niños o de jóvenes, el sistema de televisión libre y gratuita, y sacan a Canal 7 del centro de la grilla, entre Telefe, entre Telefe y Canal 13, ponen su señal de noticias, TN, y de esa manera obligan, obligan a toda la sociedad, a cuando saltan de un canal de mayor audiencia, a pasar por su noticiero. Y después agarran la señal de Canal 7 y la ponen en el número 6 del cable. En ese momento, con un cable analógico, por el número 6, entraban en el Gran Buenos Aires todas las señales de FM. Entonces Canal 7 se veía mal porque las cámaras tenían muchísimos problemas en la generación de imágenes, y en su transmisión, te lo ponían ahí, se interfería, generalmente escuchabas al Pastor Jiménez, lo veías todo lleno de rayas, con lo que efectivamente se logró que se llegue a niveles de audiencia prácticamente cero de la televisión pública de aquel momento y que crezca en audiencia exponencialmente la señal de noticias del Grupo Clarín. Y entonces, no solamente cerrando una fuente de trabajo, sino mediante esta maniobra que se intentó destruir el sistema de la televisión pública. La tarea entonces fue enorme, fue una tarea de reconstrucción, y hoy tenemos la alegría que la televisión pública es un canal equipado desde lo tecnológico con lo mejor, con lo mejor digo, con lo mejor del mundo, y aquella planta de transmisión ubicada en el conocido como MOP, ahí en obras públicas donde la compañera Evita dio el discurso conocido como el del renunciamiento, ahí está la planta de transmisión del canal, esa planta también era un museo, y hoy es una de las plantas mejores del planeta, porque tiene 5 transmisores satelitales, digitales, y un transmisor analógico de última generación. Estos cambios, para poder brindar un nuevo sistema de televisión. La tarea allí fue muy ardua, por suerte tenemos los argentinos, una marca de nacimiento muy fuerte, la televisión argentina nace un 17 de octubre, 17 de octubre, 1951, nace ahí, del encuentro del líder con su pueblo, y es un discurso de Evita, lo primero que transmite la televisión, no es una época de grabación, era una televisión exclusivamente en vivo, no había registro, no había sistemas tecnológicos para grabar. Queda, por suerte, el registro fotográfico, el registro cinematográfico, y las grabaciones. En ese momento, está Evita muy enferma, ya el cáncer realmente le está carcomiendo el cuerpo y el alma, también se escucha esa voz quebrada, casi agónica de Evita. Es muy fuerte la imagen de Perón sosteniéndola de atrás, un cuerpo pequeño, quebradizo, pero ella con ese vigor que la caracterizaba, dice, y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la historia. Gracias. Gracias. Y entonces creo que tener esa marca de nacimiento y tener esas palabras, ¿no es cierto?, la necesidad de llevar la bandera, de llevar nuestra bandera con la imagen de Evita a la victoria, creo que cuando uno hablaba con una de las compañeras que está haciendo el canal, siempre hay dificultades en las construcciones y cuando uno está debilitado, cansado, tiene la salvación de esa marca de nacimiento y saber bien, saber bien para qué lado hay que rumbear y saber bien que a pesar de las dificultades tenemos que sacar fuerzas para seguir construyendo, para seguir adelante. desde el punto de vista de la comunicación también es muy fuerte y muy rápido, rápido, muy veloz, es muy acelerado el cambio que estamos viviendo. Cuando uno mide las mediciones y analiza las caídas de la televisión abierta, ve que las pérdidas de audiencia se van profundizando mes a mes cada vez más. en procesos muy rápidos y es que es así, es claro, finalmente en un punto uno consume televisión y ahora frente a las nuevas tecnologías de las manos de la banda ancha de internet uno puede ver lo que quiere en el momento que quiere. No es más como antes que vamos a hacer las 7 que Canal 13 decida pasar la tira que yo quiero ver que me interesa o aquella película que está programada a las 11 de la noche. Yo hoy con un Smart TV con un dispositivo tipo Apple TV o con una computadora puesta en una buena pantalla veo la película que quiero el programa que quiero a la hora que quiero y de la forma que quiero. Esto hace que el hábito de consumo cambie pero en el momento cuando cambia antes eran curvas en la sociedad de los hábitos de consumo hoy cambian cuando el nuevo aparatito llegó al hogar cuando llega a las manos de un niño o cuando llega a la casa de uno lo coloca y a partir de ahí no espera más quiero ver 5 capítulos de esta serie pum me quedo trarnochando y me veo los 5 capítulos y me despierto la mañana y por ahí me veo el último y yo soy el que está eligiendo de qué manera verlo y no voy a esperar que el programador de la televisión pública me ponga la serie a la hora que él quiera que yo la vea sino es una elección mía bueno esto cambia pero vertiginosamente vertiginosamente ahora porque han bajado las audiencias de todos los canales y la audiencia de canal 7 sube porque todavía y yo creo que por un largo tiempo los eventos en vivo los noticieros los eventos deportivos el fútbol sí la vía de consumo sigue siendo la televisión bajo el formato digital y de alta definición que nosotros conocemos y esto creo que va para un largo tiempo pero esa televisión en vivo entonces tenemos que ver y otro concepto también que es la participación una televisión cada vez más participativa ya no la caja boba hipnotizando al espectador y medio estupidizado frente a esa pantalla ya una pantalla que invita me invita para mediante las redes sociales participar y empieza ahí este lenguaje de ida y vuelta que si uno si uno desde un canal de televisión lo lo fomenta lo facilita invita invita a la participación es extraordinario el crecimiento que tiene yo no traje aquí los papeles pero tenía por ahí las cifras que di una conferencia de autoridad si me equivoco no me equivoco lejos creo que 2010 teníamos algo así como 3000 visitas a nuestra programación y hoy tenemos 29 millones en un periodo de 4 años quiere decir que es explosivo y esto no para esto no para lo decíamos recién una sola empresa YouTube YouTube sube 144.000 horas por día mañana va a haber 144.000 horas más y crece de un año a otro un 50% la cantidad de usuarios si nosotros no entendemos esto y Julian Assange advertía guarda el 75% de las comunicaciones pasan por Miami 75% y ellos pinchan el caño así y la pueden escuchar a Dilma a Cristina a Bachelet o a cualquiera de los que están aquí sentados hábitos de consumo para donde van esto de la generación de comunidades el otro concepto ¿no? de grupos esto de ir generando la propuesta a mi me gusta mucho por ejemplo la segunda guerra mundial yo termino de ver un documental y te dicen si te interesó este ahora mirá este que hicieron los soviéticos sobre el mariscal Sukkot pum y vos te quedás enganchado ahí viendo con esa sugerencia y armando estas comunidades también tenemos que tener muy en cuenta esto y es así ahora a veces cuando uno escucha todos estos discursos se siente medio atemorizado empequeñecido y como que no se puede luchar y que es imposible dar batalla en este nuevo mundo de las comunicaciones donde la producción no llega y nos bombardea fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica yo creo absolutamente que no es así absolutamente que creo que no es así y esto que nos decía el rector de la revolución y la ley de medios creo que es la herramienta la herramienta facilitadora para que seamos protagonistas y no seamos espectadores que nos quedemos como consumidores pasivos mirando como nos llega a la realidad desde afuera como nos la cuentan desde afuera la tecnología está muy de nuestra mano así como si lo mirás desde esta perspectiva que lo hablábamos antes es complejo la tecnología para producir para producir está muy de nuestra mano venimos de un país donde la producción audiovisual estaba hiper concentrada en la ciudad de Buenos Aires absolutamente concentrada yo nací en el año 59 terminé el secundario quería estudiar cine en la escuela nacional de cine que era la única escuela que había en ese momento la que depende del Inca éramos creo que 26, 27 había algunos compañeros que venían de nuestras provincias y no tenían ninguna posibilidad de desarrollar su actividad su vocación en cada una de las provincias se quedaban trabajando en Buenos Aires y ahí con los laboratorios con las posibilidades de fomento tenían que desarrollar sus carreras de la mano por un lado de las nuevas tecnologías Black Magic acaba de sacar una cámara que es grande como esto que cuesta 999 dólares y que tiene una resolución muy superior a lo que les contaba yo de esa película que hicimos con Néstor sobre Malvinas iluminados por el fuego acá en este tamaño y por 1000 dólares una cámara sorprendente que con un juego de ópticas que costará otros 3000 dólares tenés el mejor equipo para producir del planeta podés competir de igual a igual con cualquier director de cine o productor internacional y hoy y hoy con una buena computadora con una buena computadora y un buen programa de edición y un buen programa de postproducción de sonido tenés la posibilidad de manipulación de imágenes y de sonidos casi igual que la de un gran estudio de Europa o de los Estados Unidos y la podés tener acá en Mendoza estos dos elementos y eso la verdad que nos coloca en una posición extraordinaria ahora sí nosotros los seres humanos los que estamos atrás de sus equipos somos los que de igual a igual podemos liberar esa batalla también hay otro cambio fundamental un estado presente en muchos aspectos en muchos aspectos y también presente en la producción audiovisual y presente en la federalización y la generación de nuevas imágenes en Mar del Plata yo iba yo soy marplatense iba al festival de Mar del Plata éramos un grupo pequeño y les aseguro que conocía a todos por ahí dos o tres o diez quién es pero conocía a toda la gente que producía largometrajes documentales el otro día voy a una fiesta y conocía no sé a un 15% y los que no conocía fundamentalmente eran jóvenes que venían de las provincias y que ya traían sus primeras sus segundas sus terceras películas esto es un fenómeno nuevo absolutamente nuevo y tenemos que celebrarlo que nazca dos canales casi en simultáneo aquí en esta ciudad como el canal U y el otro canal que se llama Asequia esa es otra noticia extraordinaria inimaginable cuatro o cinco años atrás no 15 años cuatro o cinco años atrás que en una ciudad como Mendoza nazcan dos experiencias como esta y qué es lo que pasó está el Estado atrás hay un nuevo marco legal pero no solamente está la regulación y nada más hay un Estado atrás y en ese sentido otra cosa que nos salva sin lugar a duda es la unidad la unidad como país y la unidad latinoamericana qué maravilla qué suerte que hemos tenido porque en un punto también son procesos históricos es la lucha de los pueblos pero también están los hombres y qué suerte que tuvimos qué suerte que tuvimos que en esos procesos históricos tan ricos tan fuertes tan dinámicos después de tantas derrotas Néstor Kirchner Hugo Chávez y Lula unidos unidos con un proyecto de sacar adelante al continente y con qué concepción que los unía a los tres y que los tres lo tenían muy claro y que muchas veces los luchadores no lo tenían claro porque veían o veíamos vamos a decir al Estado como algo a destruir como algo negativo y a destruir lejos de eso estos tres hombres vieron al Estado como el motor fundamental para hacer los cambios sociales que se proponían dar y que se proponían hacer entonces esa visión de Estados no de Estados pequeños tampoco de Estados que hay que destruir sino de Estados ricos que el petróleo que la energía esté en manos de esos Estados que la comunicación esté en manos de esos Estados que la salud que la educación y que sea ese Estado el motor para profundizar estos cambios bueno nosotros también tenemos esa suerte y entonces de la mano de la ley de medios apoderándonos y conociendo estas nuevas tecnologías por eso la otra palabra que es fundamental es capacitación capacitación y capacitación apuntar a las nuevas generaciones de esos que tienen la internet en la piel a nosotros nos cuesta llega un equipo develarlo descubrirlo empezar a usarlo lo decimos con dificultad los nuevos los nuevos muchachos dominan absolutamente mi hijita de 10 años palomita agarra su celular saca foto filma video lo edita acá adentro y se lo manda a su compañera y su compañera se lo manda a ella y arman redes y yo que estudié tantos años tantos años que fascinado por la tecnología a mí yo no entiendo cómo hace con la velocidad que lo hace y las cosas que hace bueno educación educación formación formación capacitación capacitación es otra de las cuestiones claves claves la generación la generación de los propios discursos de las propias imágenes nosotros nacimos en una revolución somos hijos de la revolución de mayo y lo primero que hace Mariano Moreno es sacar un diario y empieza a escribir y esas mentes ponen esas ideas las ponen en palabras y las comunican y las divulgan hasta en los momentos más trágicos el ejemplo de Rodolfo Walsh en aquella carta en aquella carta que queda para siempre va a ser va a ser el testimonio más duro más terrible más bello y conmovedor al mismo tiempo de la tragedia de la dictadura y es en soledad y después con mimeógrafos multiplicando si en ese marco si en ese marco las ideas pueden avanzar y pueden crecer ¿cómo lo vamos a crecer nosotros con el marco democrático que tenemos en este momento? y entonces esa dificultad y esas durezas al construir las tenemos que tomar y transformar en fuerza y desde esa unidad ir a la creación del nuevo sistema se avanzó en la televisión digital con algunas cosas positivas otras negativas hay que trabajar mejor en todo ese sistema ahora tenemos por delante el mundial de fútbol como ustedes saben los acontecimientos deportivos van de la mano de la mano siempre la televisión ¿en qué momento se hace la televisión japonesa en color y cuando se hace la olimpiada de Tokio? la argentina misma ¿en qué momento ir? el mundial 78 hace la transformación bueno ahora tenemos el mundial lo tiene la televisión pública con una otra nueva semilla que nació recientemente que es Deporte B se van a poder ver todos los partidos del mundial por Deporte B los partidos más importantes desde la televisión pública y cambió otra cosa ¿hacia qué modelo iba la argentina antes de la asunción de este gobierno? al modelo del pay per view como se da en muchos países de América Latina seguramente otros países van a tener que pagar la inmensa mayoría de los partidos y el pueblo que no tiene plata va a tener que esperarlos o ir a una vidriera como se veía antes acá el fútbol para todos o algún bar que lo pase bueno nosotros dijimos no a ese modelo y dijimos sí a la televisión libre y gratuita pero también de nuevo la palabra calidad el mejor sistema a los que les gusta el fútbol y quieran ver el mundial no existe mejor sistema por el ancho de banda que tiene muy superior a los de DirecTV o a los de cualquier cable que el de la televisión pública ¿qué quiere decir? que entonces lo mejor otra vez el modelo de Evita los mejores hospitales tienen que ser para los pobres no hospitales lindos para los ricos y los que hacemos nosotros malos no, lo mejor para los pobres bueno la mejor televisión hoy la televisión de mayor calidad es la televisión de alta definición de la televisión pública los que quieran ver bien el mundial o comprense o váyanse a una casa de algún amigo que tenga una televisión HD y véanlo por la televisión pública por eso libre y gratuito libre y gratuito por eso yo soy con esto termino y si quieren hacemos un pequeño no soy rector hacemos un pequeño intercambio de preguntas si te parece tres o cuatro por eso seamos conscientes seamos conscientes de este mundo de este mundo de una dinámica explosiva explosiva cada vez que hagamos un programa un proyecto de un canal tengamos en cuenta tengamos en cuenta de este cambio tecnológico que nos cambia el paradigma los hábitos de consumo las líneas de tiempo que se concentran y esto de abrir a la diversidad a la diversidad y encontrar cada uno cada uno su propia identidad por suerte aquí en Mendoza la identidad como es fácil para la televisión pública para los mendocinos también es fácil estamos por cumplir los 200 años de la gobernación del general San Martín ese ejemplo que es un ejemplo de independencia de libertad también de desarrollo industrial acá se dieron en esa gobernación los primeros desarrollos industriales armas para liberar a los pueblos de América extraordinario ese modelo ese modelo esa esencia tiene que marcar también muy fuerte nuestro camino y de ahí eso se usa una palabra inglesa el branding ¿qué branding tiene este canal? ¿qué branding tiene aquel canal? el branding que es la marca es lo que nos da identidad y lo que nos da marca ¿dónde busca la identidad? y bueno la identidad tenemos que buscarla en esos orígenes y desde esos orígenes van a aparecer las nuevas formas los nuevos colores y los nuevos discursos y está todo por hacerse está todo por hacerse a veces parece que la realidad no se puede cambiar pero la realidad sí se cambia sí se cambia hubo una televisión donde no existía canal encuentro por ejemplo y de repente apareció ahí como una campanita o como una semidita y a partir de ahí empezaron a aparecer nuevas propuestas y con esta nueva ley de medios con esta nueva ley de medios si hacemos bien las cosas están los espacios para construir un nuevo mapa mediático que nos aleje de aquel mapa monolítico y de una sola voz y encima de una voz opresora muchísimas gracias agradecemos a Tristan Bauer tenemos algunos minutos para algunas preguntas por favor que sean breves y concretas así podemos hacer cuatro o cinco preguntas si te parece bien si te parece bien si te están perfecto alguien allí por favor primero y después el record yo te quería preguntar porque en la descripción de lo que venías comentando del proceso de la televisión pública argentina se han dado distintos momentos hoy por hoy que hay esta apertura o esta posibilidad de competir de igual a igual con la que no comparto mucho la identidad creo que estamos tanto de igual a igual pero o sea la posibilidad de la que ya la tecnología está pero no es de la tal no, yo nunca dije de igual a igual si lo dije lo dije mal dije que estamos en mejores condiciones no dije de igual a igual en esta situación lo que quería preguntar es como si los canales nuevos que vienen surgiendo vienen atrás el Estado o son instituciones muy poderosas económicamente sustentabilidad claro tienen mucha plata la cosa es que los otros canales como por ejemplo acá en Mendoza hay uno que se llama Gila Mundo hace 6 o 7 años que los chicos vienen laburando laburando y están en el mismo lugar es posible que el canal nuevo y que el otro canal tenga mucha más audiencia más llegada más posibilidades que ese canal ya hace un montón de tiempo que está ¿cómo se cómo se y el tema de sustentabilidad es un tema este modelo genera y tampoco o sea estuve en una conferencia hace poco en Francia donde la sustentabilidad también al cambiar de paradigma cuando digo que bajan las audiencias entonces la tanda publicitaria no es la misma hoy que hace 10 años atrás y no va a ser dentro de 2 años ¿cómo se hace sustentable incluso comercialmente este modelo? y bueno por eso la ley de medio aparece por ejemplo bueno un lugar las cooperativas las cooperativas hoy las cooperativas hoy tienen mucho más posibilidades mucho más posibilidades que las que tenían antes con este modelo ¿cómo buscas publicidad? ¿cómo buscas financiación? ¿qué acuerdos haces? yo no tengo acá ninguna receta ninguna receta conozco experiencias conozco experiencias cooperativas conozco también algunos documentalistas que ya hacen las películas no canal de televisión pero sí productoras o realizadores que hacen la película financiado por sus espectadores abren una cuenta y invitan quieren hacer una película documental sobre tal tema papapapá buscan apoyo y vía internet papapapá juntan los fondos para poder producir es decir son nuevas formas son nuevas formas pero sí te digo que es un tema de debate complejo y que hay que ir encontrando los mecanismos para tornar sustentables estos proyectos la pregunta del rector si vos planteabas el tema de la federalización y parece muy significativo la universidad ya tiene que pagar en el aire para hacer una parte de la gente decíamos en algún momento el objeto del tema ambiental que el proyecto conoce más desde el centro de Zara que los altos en la valle donde tenemos las dimensiones de expresión de la producción de la universidad son inagotables son inconvenientes hay algún cambio de paradigma en el sentido clásico de la lógica de la comunicación y de la investigación de los papers hacia la expresión de la democracia de la democracia pero mi pregunta iba a que con todos estos elementos quizás producto de el punto de vista de la democracia veo un riesgo me gustaría ver tu hacia la visión individualista costumista yo puedo armar mi propia cuestión pero esto no me entra desde la construcción de la tierra ¿cómo pueden ser los elementos también para preocuparnos por el futuro colectivo para organizarnos para defender las conquistas que no aparecen como conquistas personales si no son construcciones también colectivas y les parece que es uno de los desafíos políticos hemos tenido los líderes que tenemos pero si nosotros no hacemos una cuota de la cuota posible corremos de la cuota absolutamente de acuerdo pero yo creo que la otra palabra que aparece con mucha fuerza y les cuento muy brevemente un proyecto que ya el mes que viene largamos es la otra palabra fundamental es la palabra red la comunicación en redes que te quiebra el individualismo nosotros ahora estamos haciendo un proyecto que antes no lo podíamos hacer junto con Venezuela Ecuador Bolivia y nosotros cuatro cuatro hicimos un encuentro y ahora creamos un portal que está radicado en el Ecuador nosotros hicimos el diseño pero se radicó en el Ecuador entonces el gerente de la televisión pública argentina el gerente de la televisión pública ecuatoriana venezolana y boliviana todos los días a primera hora agarran dos noticias lo que ellos consideran dos noticias políticas una deportiva y una cultural y después un depositario donde no sé 30 años de democracia hacemos una proyección una producción especial lo ponemos ahí viene el mundial un especial sobre Messi lo ponemos ahí ¿qué quiere decir? que esos gerentes se despiertan a la mañana y no es como antes que era la cablera de alguna agencia internacional ellos se despiertan a la mañana y tienen lo que el boliviano piensa que es lo más importante para divulgar en América Latina de política de deporte lo tiene ahí lo tiene disponible son notas de cuatro minutos lo tiene disponible para ponerlo en su pantalla para usarlo en su pantalla ahora Carlitos Figueroa gerente de noticiero de Canal 7 se levanta a este tema de Chile o de Bolivia me interesa y lo pone y lo pone en la pantalla salió del medio la agencia internacional y ya el vínculo es directo con nosotros en una red donde empezamos a contar Latinoamérica desde los latinoamericanos en ese sentido te aleja absolutamente del individualismo te aleja de la concepción cerrada y te une a un relato digamos en grupo desde esta perspectiva me parece que es riquísimo yo ya lo dijo la presidenta que no vemos la realidad nacional y yo acá en el horizonte no hay en la central de un sol para el argentino no hay solo para el espano está la noche de veras la italiana pero no tenemos un sol y la de los americanos es verdad y es una pelea mía cuando lo dijo la presidenta me dio mucha alegría porque nosotros tenemos un buen un buen noticiero internacional yo creo que es uno de los mejores productos de la televisión pública el que hace Pedro Brieger y los muchachos a la mañana ese noticiero me parece que es muy valioso pero pero sí que cuando analizas la pantalla argentina es sesgada o nula la presencia de internacionales una pregunta acá una más allá y nos queda una sola pregunta más ahí tenemos entonces tres preguntas Rosa por favor yo no viviendo en el campo de la comunicación como la gente universitaria y que uno de la comunidad y la educación general siempre la comunicación popular y la comunicación comunitaria abrió campo en la región colectiva y en la región que se llamaba el rector indudablemente la ley de medios es un punto de discusión en tanto que amplía los márgenes de la democracia pero no solo en el campo de la comunicación lo que cuando se hacía en la democracia el efecto de los visitadores es muy marcado en ese sentido sería más de la de una visión del foro académico preguntarte cuál es el el desafío que vos ves en esta no se hagan no solo para formar como visitadores sino en el campo de la formación universitaria en el desafío que está en la comunicación democrática en el campo de la comunicación no los desafíos son los desafíos son muchísimos yo creo que el desafío más importante es lograr lograr es tan dinámico es tan dinámico es lograr ver ver que es tan dinámico es tan dinámico no los desafíos es tan dinámico y es tan dinámico